¡Hola! Hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada tibia con mini lentejas indianas. Para empezar vamos a agregar el chile dulce, la cebolla y por último el sucrime. Una vez que tenemos el salteado, agregamos las mini lentejas indianas. Para el aderezo tenemos aceite de oliva, mostaza, jugo de limón, miel de abeja y culantro picado. Vamos a mezclar muy bien. Vamos a servir sobre una cama de lechuga. Y ya tenemos lista esta ensalada que está buenísima, además es muy práctica y saludable. Y recuerde que Indiana es calidad y buen sabor a su alcance.